Sí, nosotros tenemos ya previsto cada mes, o menos con todos los titulares de Protección Civil de los Municipios, afecto de mantener la coordinación, los trabajos, de apoyarnos unos a otros, de generar mesas de trabajo para programar actividades como son capacitaciones, asesorías. Nosotros estamos siempre al tanto y a la espera del llamado de cualquiera de los municipios para poder apoyarles, para poder ayudarles en todo lo que corresponde al ámbito de la cocción.